¿Qué tal amigos de YouTube? Les doy la bienvenida a un nuevo video para el canal. En esta ocasión con DC Heroes y Villanos, juego de puzzle para dispositivos Android, que es de lo que va quedando respecto de juegos basados en los superhéroes de DC Comics. Sobre todo ahora que se acaba de anunciar el cierre de DC Legends, el juego de estrategia oportuna en tres dimensiones que tuvo por más de ocho años activa, y con la caída de varios otros juegos que han pasado con, diría yo, más bien pena que gloria, porque sobre todo pensando en lo poco que duraron, como DC Worlds Collide, que duró como seis meses, DC Shiner, que nunca salió globalmente, tuvo como dos años, pero nunca salió globalmente, así que tampoco fue que me pareció, por lo menos a mí que haya tenido tanto éxito. Entonces DC Legends era como lo más exitoso, aunque más había rendido, al parecer, en términos de juegos de DC para Android, pero va a cerrar, así que lo que nos va quedando, por el momento, es este juego, DC Heroes y Villanos, que es un juego de puzzle, eso sí, pero podría convertirse en la alternativa, al menos hasta que salga el próximo año, un juego que se llama DC Dark Legends, que sería lo próximo que estaría en el catálogo de juegos para Android, y que sean basados en la historieta de DC Comics, así que voy a comentar un poco de este juego. Una de las cosas que me motivó a hacer este video, la verdad es que tengo la cuenta hecha, hice un video antes, me parece, sobre este juego como introducción, y dando mis impresiones, pero no lo he jugado prácticamente, sí, con el mismo nivel 3, me parece que desde ese día que hice este video no lo he jugado. Y ahora se me ocurrió hacerlo, porque vi en el buzón de DC Legends, del correo de DC Legends, que me apareció un mensaje donde se invitaba a los jugadores de DC Legends a que pasen, que se pasen, digamos, de jugar a DC Legends, por razones obvias que va a ser raro a jugar este juego. Ya no sé cómo es ahí el tema, porque este juego no es de Warner, es de Ludia, Ludia se llama la empresa que está detrás de este juego de puzzles de DC Comics, y invita, eso sí, Warner, a los jugadores a participar de este juego, y con la posibilidad aparentemente de conseguir algunas recompensas. Así que se me ocurrió hacer este video, me pareció un detalle interesante de parte de Warner y de Ludia. Warner ante el cierre del juego, fomentando también a los jugadores a que continúen participando del universo DC, a través ya de este juego que, en todo caso, tiene varias diferencias con el anterior, con DC Legends, el anterior que acabo de mencionar, porque este es de puzzle, como repito, y el otro era de estrategia oportuna. En ese sentido, posiblemente este juego parta con algunas desventajas, porque no me parece que, en general, los puzzles sean tan populares como los de estrategia oportuna en cuanto a videojuegos. Al menos esa es la impresión que tengo inicialmente. Como digo, hice un video antes de impresión, y me pareció que es un juego interesante en todo caso. Tiene cosas bien buenas, tiene varios escenarios, personajes, que me parece que el roster se está ampliando. De hecho, este video lo vamos a hacer respecto del roster, de lo que hay hasta ahora. Porque, no estoy muy seguro, pero me parece que de lo que vi la otra vez ahora, hay algunos personajes nuevos bien interesantes. Así que, en ese sentido, me gusta. Una de las cosas que a mí me gustaban más desde DC Legends es el roster amplísimo, que tenía más de 200. Y, bueno, si este juego va en la línea de ir incorporando contenido regularmente, sobre todo personajes nuevos, para mí sería bastante interesante. Y lo estaría tomando bastante en serio como para meterme de plano a jugar este juego. Aunque sea de puzzle, a mí los puzzles igual me parecen interesantes. Por ahí he visto hasta unos comentarios de que dicen que el juego se juega solo automático. Bueno, yo tengo mis reticencias con eso de los juegos automáticos, y encuentro que sí hay juegos que son automáticos, pero siempre está la planificación detrás. Pero decir que este juego de puzzle, donde hay que juntar las fichas, es automático, las fichas no las juntan. La máquina, si bien te puede recomendar, es juntar las fichas en algunos casos, o qué fichas juntar, es uno el que toma la decisión finalmente, y si quiere ignora totalmente, es una sugerencia lo que te da el juego. Entonces, no sé. Pero bueno, este es un juego de puzzles, como digo. Y aquí está el tema del correo. Les voy a ver esto, y luego voy a pasar a ver el rostro de personajes que estarían actualmente en el juego. Dice, bienvenido. Hemos recibido palabras de la clausura de Ezelein. ¿Sabes qué nos dicen? No soy muy bueno en inglés, así que disculpen. La traducción y la interpretación que haga de lo que dice acá puede ser no del todo correcto. Hemos recibido la noticia de que Ezelein va a cerrar. Produciéndose el final de una era, en esta oportunidad de transición, extendemos y damos la bienvenida a los jugadores de Ezelein a que se embarquen en esta nueva etapa con la realidad de Ezelein a los jugadores y villanos. Por favor, acepta el GIF a modo de gratitud. Ya, ahí está lo dicho. Ahora vamos a ver cuáles son los premios. En todo caso, parece que estos son los premios. Estos son los 400 tokens o algo así. No sé para qué sirven. Como digo, no he jugado mucho al juego todavía. Me parece interesante, sí, un buen gesto tanto de Lubia y de Warner para mantenerse, mantener jugadores en relación al universo de Ezecomics. Ya, me parece una buena idea. A ver, sí, son esos tokens y para qué serán esos tokens. Pero, ¿para reclutar? Me imagino que son para reclutar, ¿o no? No, no son para reclutar. Son materiales de mejora. La verdad es que en todo caso no parece ser tan bueno el premio de la impresión. ¿Qué me dio? ¿Qué me dio un personaje estándar? Si se escucha mal, se puede escuchar mal el audio del video. Una, porque mi computadora no graba muy bien. Y otra, que está por aquí cerca. Trabajando, así que ahí pido las disculpas pertinentes. Pero es como el tiempo que tengo para hacer este video ahora. Entonces, no sé para qué son esos tokens. No me parecieron tan interesantes. Me esperaba algo respecto de reclutar o algo así. Pero, bueno. Bueno, vamos a pasar al tema de la plantilla. Entonces, como dice la plantilla o los personajes. Aquí los vamos a revisar. Me parece que cuántos son. Aquí no dicen exactamente. O si dicen algo. Bueno, estánles contando. No sé, pero bueno. Deben ser 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 24, 48, 52, 56, 60, 64, 67. Me parece que, no me acuerdo cuánto canté la otra vez. Contabilizé la otra vez. Sí, parece que hubieran como son efectos. Bueno, vamos con el tema entonces. Vamos a empezar con los que tengo. Vamos a hacer una revisión así rápida. Batman. Dispuen. Este no estaba en Desi Legends. Un villano, me parece que de la misma franquicia de Batman. De los mismos cómics de Batman surgido de ahí. Cyborg. Ese sí estaba en Desi Legends. La mayoría de estos estaban en Desi Legends. Bueno, de hecho, lo recalco. Más de 200 personajes. Y que había muchísimos. Pero acá hay un par. Ya habían un par. De hecho, la última que hice el video. Que fue hace más de un mes. Como dos o tres meses. Y quizá hay alguno extra. Catwoman. Estaba en Desi Legends. Este otro que no estaba en Desi Legends. Cooper Heard. Me parece que también. Este es un villano surgido del universo Batman. Capitana. Bueno, estos ya son personajes de Tandar. Robin. Demian Wayne. El hijo de Batman. Estaba en Desi Legends. Control Antidisturbio. Ya tenemos dos que no estaban en Desi. Cooper Heard y Lucierna. Dos caras estaban en Desi Legends. Bueno, el diseño de dos caras se parece bastante al de Desi Legends. Casi muy similar. Líder recluso. Otro personaje estándar. Amanda Waller. Otro personaje que no estaba en Desi Legends. De hecho, primera vez que veo Amanda Waller en un juego. En un juego. Jugable al menos. Quizá en algún juego de alguna consola. Por ahí aparezca. Pero no jugó como personaje jugable. Matón. Personaje estándar. Un aleante personaje estándar. La encantadora. Estaba en Desi Legends. El diseño también muy similar al de Desi Legends. No sé si ha habido alguna comunicación antes. Entre ambas empresas. Porque es prácticamente el mismo traje que tenía la encantadora. Es una skin especial. De la encantadora. La que era muy similar a esta. Que estaba en Desi Legends. Sí. Se parece mucho a la skin especial de la encantadora. Agente de campo. Personaje estándar. Anarquista. Lo mismo. Francotirador. Lo mismo. Ya. Aquí tenemos otra versión de Batman. Pero bueno. Esta me gusta. Me gusta el diseño. Es muy cool. Nuevo 52. Superman. También. Bastante parecido al de Desi Legends. El Joker. Se parece o no? Sí. Se parece también al de Desi Legends. Luthor. También tiene su parecido. No tanto si este Luthor. Este es como que se parece un poco más al de Desi Wars Polite. Aunque el Desi Wars Polite era un juego con una gráfica. Con unos diseños de personajes. A medio camino. Entre lo que es el chibi. O sea. Entre la caricatura y el estilo. Y el de uno gráfico más estilizado. Este tiene uno gráfico directamente más estilizado. Dentro de este contexto. Eso sí. De los puzzles. En dos dimensiones. Y todo. No como el de Desi Legends. Que era en 3D. Pero se nota que aquí hay más estilizado. O sea. Me refiero a proporciones. Correctas. O relativamente. Entre comillas. Naturales. Entre los distintos. Zonas del cuerpo. O partes del cuerpo. Las piernas. Los brazos. Etcétera. En cambio. Por ejemplo. En DC Wars Polite. Las tronco eran muy grandes. En los personajes masculinos. Y unas piernas cortas. Muy musculados para arriba. Y no tanto para abajo. Entonces era más como una caricatura. Harley Quinn. También se parece a la de Desi Legends. A una de las dos que estaban en Desi Legends. Que habían dos versiones. Starfire. Se parece también. A la de Desi. Aquaman. Sí. Se parece. A la Aquaman legendaria en DC Legends. Flash. También se parece al Flash legendario en DC Legends. El Enigma. Dice acá. Acertijo. También está bastante parecido al acertijo legendario del DC Legends. Wonder Woman. Se parece más. Sí está Wonder Woman. El diseño gráfico a la de otros juegos de DC me parece. Entre ellos el citado DC Wars Polite. Era caricaturesco. Pero las opciones femeninas no tanto. Igual un poco. Piernas demasiado largas en general. Acá están más realistas. Pero no tanto como unos masculinos. Muy cortas las piernas. Muy delgadas. Y mucho músculo para arriba. Killer Croc. Este no se parece tanto al de DC Legends. Pero también estaba en DC Legends. Vándalo salvaje. Este no estaba. Me parece la última vez que entré a DC Heroes y Villanos. Vándalo salvaje. Vándar Ag. Está bueno el diseño. Me gusta. No se parece tanto así al de DC Legends. Bueno. Buena incorporación me parece. Al juego. Algo. Este es otro personaje que no estaba en DC Legends. Es la primera vez que la veo. De hecho ni siquiera conocía a este personaje de cómic. Interesante. Hay alguna biografía. No hay algunos detalles. Pero no hay biografía. Me parece que no hay biografía. Me parece que no hay biografía. Bueno. Algo de biografía tiene. Pero es como una ficha. Grupo auxiliar. ¿Sabes? El auxiliar. El grupo. Un personaje enfocado. Y ahí tiene que ver con características jugables. Pasiva. Muy bien. No lo hice nada respecto de biografía. Por lo menos aquí no hay. No sé si habrá en otro lado. Biesboy. No se parece tanto así al de DC Legends. El pingüino. Este sí está más o menos parecido al legendario de DC Legends. La cazadora. Esta está bien parecida a uno de los skins de DC Legends. Un skin especial de la cazadora era prácticamente calcada esta. De nuevo repito en 3D. Eso sí. En este caso en 2D. Pero el mismo. La misma estructura. El mismo diseño gráfico. Está buena. Me gustó. El EVEWir. Esta no se parece a la de DC Legends. Esta está como más caricaturizada. Hay unas animaciones de los titanes. Parece por ahí. Donde aparece una versión caricaturesca de EVEWir. Bastante similar a esta. Es como de ahí. Es como de esa versión. Lightbill. Sí se parece más o menos al de DC Legends. Al legendario. Creo. Sí. Legendario. Artemis. Artemis tampoco lo había visto la última vez en este juego. Buenísima. Una de mis favoritas de DC Legends era Artemis. Está muy buena. Muy bien. Se parece. Sí. Se parece también. Está muy parecida al traje legendario de Artemis de DC Legends. Me pareciera que este juego, por lo menos lo que respecta diseño en alguna forma, tuvo influencia de DC Legends. Según lo que vamos viendo, a mí me da esa impresión. Porque se parecen bastante a los diseños. Teniendo en cuenta que en los COVID-DC varios personajes tienen varios diseños posibles de conseguir. Hay varias semejanzas. Así que me parece bien. Parásito. Este sí que no se parece mucho al parásito de DC. Es bastante distinto al de DC Legends. Está bueno. Sí. Me gusta también algo de originalidad. Una mezcla entre algunos diseños que parecieran influidos por el DC Legends. Ya que no podemos decir que copiados del DC Legends. Porque el DC Legends era un juego. Y a su vez había sacado los trajes, obviamente, de los cómics. Así que. Pero sí. Muy influidos, al parecer, por el edificio juego. Raven. Está Raven. Se parece. No. No sé. Sí. No. No. No tanto. La Raven de DC. Era como más. Tenía como la piel de otro color. Pero está buena. Me gusta. El marciano. Mister Marciano. Sí. Se parece al marciano legendario de DC Legends. Cheetah. También se parece. No tanto. Pero sí tiene su parecido. El Blue Beetle. Está parecido. Sí. Me parece que el Blue Beetle es uno de los que se incorporó ahora último al juego. Porque con el tema de la película. Así que al parecer estaría incorporando personajes en la medida también que vayan saliendo películas, animaciones, qué sé yo. O juegos también quizás de consolas para ir haciendo ligazones por ahí. Está bueno. Me gusta eso. DC Legends también iba por ahí. Sobre todo en los inicios. Nubia. Otro personaje que estaba en DC Legends y que me parece que no estaba la última vez que había entrado. Bueno. Me gusta. Nubia. Artemis. Personaje interesante. Tanto a los salvajes. Personajes que no pensaba que estaban acá y me parece que se están incorporando. Es un detalle interesante. El juego está incorporando personajes. Puede ser un atractivo para jugador en nuevo. Gorilla Grove. No sé. Este no se parece tanto al Gorilla Grove de DC Legends. De hecho el diseño del Gorilla Grove de DC Legends a mí en la personal no me gustaba mucho. Me gusta más este. Se parece como al de... Por ejemplo al Gorilla Grove que aparece en algunos juegos como uno que se llama Justice League Heroes de PlayStation 2. Circe. Ya. Esta también está en DC Legends pero este es un diseño original. Está bueno. Me gustó. Me gustó este diseño de Circe. Como digo los superhéroes y los supervillanos de DC Comics tienen muchas apariencias a lo largo del historial de los comics. Estamos hablando de no sé 60, 70, 70 años. Hay varios que vienen de... Tienen 30, 40 años y en su historial han tenido varias apariencias, varios trajes. Así que está bueno. Incluso también podrían meter por ahí algo original. Seguramente está haciendo un trato con DC Comics. Sí señor. Me gustó. Está muy interesante el diseño de Circe. Supergirl. Sí se parece un poco pero no tanto a la Supergirl. La básica. No a la legendaria de DC Legends. De hecho, no se parece mucho al Deadshot de DC Legends este. Me gusta. Dona Troi. Otro personaje que estaba en DC Legends y que me pareció que la última vez que entra al juego no estaba. Me gusta. Se parece mucho a la de DC Legends. Es un personaje muy interesante. A mí me encantaba. Me encantaba el diseño de Dona Troi en DC Legends. Y este se ve tan bien. Está muy guapo. Muy guapo. Guapa, guapa. Se ve hermosa Dona Troi aquí. Katana. No se parece tanto a la de DC Legends. Me parece como una canterna más adolescente esta. Tampoco estaba la última vez que entré el juego. Black Lightning. No me acuerdo. Este parece que está. Bueno, no estoy seguro. Sí se parece este al Black Lightning base. La versión base de Black Lightning en DC Legends. Disculpen si voy haciendo sus conexiones. Pero vengo de allá. Vengo de DC Legends. Es un juego que jugué por más de seis años. Así que. Sí, te entiendo. Hace ese parólogo. Ultra Humanidad. Este personaje no lo tenía idea. No lo conocía. Es como un gorila. Tipo gorila. Brother. Otro personaje original. O por lo menos no original. Sino que en. Exclusión. Tampoco exclusivo. Sino que un personaje que no estaba en DC Legends. Y no lo había visto de hecho en otro juego. Ni de Android. Me parece que esta Ultra Humanidad ni siquiera en un juego de ninguna plataforma lo había visto antes. Hiedra Venenosa. Si se parece un poco a la de DC Legends. Giro de Gravedad. Este. Este personaje me parece que lo he visto en. En los cómics. En los cómics de la Liga de la Justicia Volumentos. No estoy seguro si es el mismo. Porque. Giro de Gravedad. Aquí está como en el nombre en español. Pero me tinca mucho. Que es uno que viene algún cómic por ahí. Que ahora no me acuerdo la traducción. Pero me pareciera interesante. Muy bueno. Aquí sale algo. Grupo e intercambio. Tecnología azul. Se divide en postivos. Bueno. Bueno eso. Interesante. Me gustan los personajes. Shekir. Otra persona. Ah no. Si Shekir me parece que la vi en una screenshot. Incluso antes de que se lanzara el juego. Que se demoró harto en lanzarse. Se parece un poco a la de DC Legends. Sí. Esta como basada como en el diseño principal. El más conocido de Shekir. Este diseño. Está buena. James Guggen. A todo esto estaba acusando que el juego tiene bastante bugs. Eso sí. O estaba leyendo más bien. En Google Play. Y bueno. Hay que verlo. Hay que verlo. De momento a mí la especie que he entrado a jugar. No me ha generado tanto problema. Pero no he jugado mucho. No he entrado a las batallas. Y al parecer tiene algunos bugs en los momentos de combatir. Cosas que funcionan mal. Hay que verlo. Ojalá que eso. No sé. No pase mucho acá. Porque en los últimos tiempos fue una de las cosas que fue enterrando a DC Legends. Me parece. Tanto bug. Muchos jugadores quejándose. Igual. Bueno. Juego gratis. Yo no me quejaría tanto. Sobre todo si no pongo dinero. Me parece que de todos esos que se quejaban. Quizás cuantos de ellos ponían dinero. Pero no quiero decir que no se puede a uno quejar. O al menos plantear que en el juego están funcionando cosas mal. Y que eso altera la experiencia de juego. Pero también yo creo que hay que ser prudente. Y no quejarse. Me parece que había en algunos en Reddit. Que era una comunidad más bien en inglés. Que se quejaban. Se quejaban. Se quejaban. Y no creo que hay. Yo creo que unos cuantos de esos no ponían ni un duro. Y se quejaban quejándose. Yo por lo menos no soy de esa opinión. Sí. Por plantearlo por ahí. En algunas ocasiones. Porque obviamente que desmerece. O empeora. Perjudica la experiencia de juego. Pero no ser tan exagerado con ese tema. Yo pienso yo al menos. Yo creo que esa es una de las cosas que. Finalmente llevó a tomar la decisión a Warner. De terminar con el juego. Lo otro que probablemente ya no estaba rindiendo económicamente. Los que sí metían dinero. Seguramente que en algún minuto se cansan también. Porque. Después. Metiéndole, metiéndole, metiéndole dinero. Se va acumulando. Y si le tal. Se puede jugar un juego de estos. Si estamos metiendo permanentemente dinero. Mucho más caro que jugar un juego nuevo de consola. Que lo vamos a tener por mucho más tiempo. Quizás manda más. Otro personaje. Arquera. Estos son personajes de estándar. Rompeconcha. Me parece que lo mismo. Guardia Real. Me pareciera como un Atlante. Es asesino en serie. Me parece que hasta aquí llegamos. Estos son personajes de estándar. Desintegrador. Maníaco, viscida. Amo del solar. Atlante. Guerrera. Trinchaletas. Sebel. No sé quiénes son los Sebel. En los cómics. Pulse Runner. Interkank. Trampero. Sebel también. Mel de Olas. Perdón. Mol de Olas. Un Atlante. Y Batman. Esos son todos los personajes que tiene el juego. Sí. Está bueno. Me gustó. Bueno. Esperemos que siga incorporando personajes. Pero de momento va bien. Me parece que al menos está incorporando personajes. Uno o dos al medio al parecer. Y tiene un roster interesante. Me está gustando. Por lo menos en ese sentido. Vamos a ver si le empiezo a dedicar un poco más de tiempo a este juego. La verdad es que los puzzles tampoco son los míos en general. Pero tampoco es que me parezcan mal. Si hay involucramiento del jugador. Pueden ser muy interesantes. Y hay que ir viendo una serie de cosas. La otra vez cuando hice el video. Algo explore. Y me parecía que tenía cosas bien interesantes. Como sinergia entre personajes. Los personajes tienen habilidades de todo tipo. Apoyo. Ataque. Hay personajes de todos los estilos. Y eso le va dando complejidad al juego. Más allá del tema de los puzzles. Y eso va con algunos otros ingredientes especiales. Como lo he mencionado. En sinergia entre personajes. En distintos tipos de habilidades. Distintos tipos de modos de juego. O sea. Puede ser un juego bien entretenido. Igual está en DC. Héroes y villanes. Juego de puzzles. Y eso. Voy a ir dejando el video hasta acá entonces. Espero y. Le parezca. Le guste. Le desea utilidad más de alguno. Y hasta la próxima.